como estáis chicos tranquilos que está el tío subaru aquí hombre que os parece la miniatura tranquilos que vamos a jugar muy bien por supuesto con el tío subaru o sea yo me llamáis así muchos pues el tío subaru simplemente era la miniatura de hoy chicos espero que os haya gustado y nos vamos a ir a jugar le for the at 2 y le for the at 1 hoy toca back to school como calentamiento ya sabéis pipa pum bocadillo atún nos vemos en el canal de la descripción alex subaru ciencia tecnología y en unos minutos que suba esto y lance el directo allí en ese canal vale chicos qué más os puedo decir me lo paso muy bien con conan combat us hay en el directo anterior del día que lo tenéis aquí en el canal en el canal de la descripción sí y con lo de gta pues alguna de también de vez en cuando aparte de apoyar a yoga con este nueva etapa suya en el gta porque yo también subía gta pero ya lo veremos la cuestión es chicos que nos vamos al efa nos vamos a le for the at 2 le for the at 1 back to school para empezar y lo que venga nos vemos ahora